¡Suscríbete! No tienen dientes, pero es un buen veganista ¡Ey! ¡No tiene tanto flow! ¡El helado, el helado! ¿No se trata de hacer unión? Ya, que falta de respeto de que por los dientes no seas un cheto negro Que vos lo cuides no importa, porque todos tenemos lucha y todos tenemos una contra ¡Así es a la gente lo que quieren tirar! ¡Pero vos sos solamente un enemigo! ¡Es para mí! ¡Vos vas a traerse por vos para le cagaste a tus propios amigos! ¡Gil! ¡No quieren sentir así! ¡Pero solamente nunca me tirás un esquema! ¡Yo no traía a nadie! ¡Solo que tengo audiencia! ¡Es más, enfrente suyo tengo mucha más presencia! ¡Mi gobernador no quería que venga resistencia! ¡Vine por la gente! ¡Esto es amor y resiliencia! ¡Amor y resiliencia! ¿Lo dice la gente con experiencia? ¡Sí! ¡Si enfrente mío tenés la presencia, la excelencia! ¡El acto de la ausencia! ¡Ausencia! ¡Tirando con infinicia! ¡Tirando mi estilo como Alicia! ¡En el país de la maravilla! ¡Cállate no son maravillas! ¡Si te venís a Chaco para tener primicia! ¡Así la vinita así! ¡Y la una! ¡Solamente lo complico! ¡Vos vinita acá por pedir cafecito! ¡Sí! ¡Con rollo! ¡Así solo la tomo! ¡No quieren más cara a nosotros! ¡Pero estamos en el trono! ¡Yo no pedí cafecito! ¡Pedí un café! ¡Y la primera que me invitó! ¿Sabés quién es? ¡Tu mujer! ¡No! ¡Así con un acote! ¡Porque los resistencia no pueden con la cruz del norte! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ton la tosera con trincantes! Le dijo que no! ¡Porque él solamente toma mate pero con el alcorante! ¡Ah! ¡Eso está muy mal! ¡Se la tenés que bancar! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Poder agite! ¡Resistencia Cieno! ¡Dale! Murió el otro pique de Anámbrico. Alcunez... ¡Ahí! ¡Ok! ¡Decisiones los jurados! ¡¿Las ayudó al público Cieno?! ¡A la cuenta de tres! ¡DOS! ¡GULIO! Pasa, ¿qué pasó? Pasa, Stoll, directamente a cuarto de final Un ajito para él, macho, dale